Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en el juego de los Vengadores de Marvel. Ha pasado un día, ha pasado un día y estamos aquí otra vez para ver si vencemos a Dormamo. Ayer lo intenté como 4 o 5 veces, me resultó imposible. Así que han pasado 24 horas, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo a ver qué sale hoy. Tengo el mismo equipo de ayer. Te leí eso de Colombia, pero es que justo tenía que entrar, tío. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Lo mismo de antes, lo mismo de antes. Es que lo que tengo que tratar es de conseguir que no mueran mis compañeros y tengamos para recuperarnos. Es que es mega complicado. A ver si lo aturdimos antes de lo esperado. Tío, pesaos. Vamos, vamos, que se aturde, vamos que se aturde ya. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Subimos del nivel Otra vez Vamos, 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 chicos Vamos, chicos, vamos, chicos Tenía que salir de aquí A ver, coge esto A ver, a ver si le aturdo No, no le golpeo apenas Vale, vamos a hacer con esta Ataque extremo Y vamos a cogerle vidita Recogemos vida Fuera, fuera, fuera Quiero llegar al 50% y aturdirle No sé si en más cosas es viable O posible Se aturde Vamos, vamos, Gerson Muchísimas gracias, compañero Vale, no le podemos apenas golpear Aquí Vale, conseguimos esto Vamos con Dustpull No, vamos a ir con este Ataque extremo Y esto Le golpeamos también Vamos a ir con esta Vamos a ir gastando todos los Azules en esto Mientras tanto Mierda ¿Puedo atacarle? Sí, sí puedo Esto nunca lo había hecho Vale Fuera, vamos al otro Al otro lado No, no No, venga, tío Quizá le afecta menos porque es Vamos con Dustpull No, 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 no Dustpull, solta ahí No, 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 no Vamos, vamos, vamos. Con esto estoy muerto, asumámoslo. ¿O me sale aquí una curación de la polla? No, me salió una curación pero no es de la polla. Vamos, 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 vamos. Nos los decía. Con esto estoy más muerto que Mortini. Vamos, 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 vamos. Tienes que aturdirte, tío. Tienes que aturdirte. No. Ah, vale. Que no tengo a ninguno de mis compañeros. Vamos a rescatar a este. Su madre. Hola, Gerson. Joder, macho. Qué pesado. Gracias, compañero, por compartirlo. Vamos, esta vez sí, esta vez sí, tío. Esta vez sí. Vamos, 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 vamos. Tengo ataque extremo con Duke Age en nada, eh. Yo creo que en lo que tardamos en aturdirlo. Vale. Ataque extremo. Ataque extremo. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Tenemos ataque extremo con este. Eh, ataque extremo. Atíbalo. Continuamos con este. Vamos, la fase final, eh. Llegamos a la fase final. Llegamos a la fase final. Llegamos a la fase final. No hay que malgastar ahí el ataque extremo. Porque ya va a dar la chaleta, no se le va a poder tocar. ¿Hay alguna curación? Sí, tenemos por aquí curación. Vale. Usamos ataque extremo aquí. Para dañar esto rápido. Vamos a utilizar esta. Vamos. Vamos. ¿Quién soy? Soy Duke Age. Vale. Vamos a coger esto. Eh, ¿por qué me cambio? Dios, estaba con... Vamos, vamos, vamos. Que esta vez sí. Vamos, Duke. Ah, ya no salen más golems. Si no salen más golems, es una triunfada, eh. Ahí no. Vamos a salir de aquí. Vamos a hacer unas mierdas estas. Vamos, vamos, vamos. Ah, al final me golpea. Tío. ¿Cuántas veces lo he intentado? ¿Ochocientas noventa veces he intentado vencer a Tormamm? ¡Fua! 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 Si no estés fuerte, ha sido solo temporariamente trompido por el magista megalithico y su façada flamante. De hecho, un descubrimiento fortuito que nunca podíamos haber anticipado en llegar a esta dimensión dismal. Estoy emocionado de examinarlo en la vuelta. A todos los intereses, comrade. Este científico de Sapphire tiene amigos con facilidades formidables en todo el mundo. Y en muchos otros. Vale. No puedes destruir la escuridura. Es correcto. Dormammu alimenta las energías finales de esta dimensión. No puede morir en este lugar. Pero nosotros, definitivamente podemos. Vamos, vamos, vamos. Y, si Dormammu expulsara esta magia negra en nuestro mundo, estaría inestable ahí también. Vamos, vamos, vamos. Sin la escuridura de la realidad, no puede mezclar nuestras dimensiones juntos. Y sin la escuridura para el combustible, no duraría mucho tiempo. Así que, si puedo abrir un portal de vuelta a nuestro planeta de existencia, quizás, quizás podamos tomar la escuridura de algún lugar seguro. Ah, ah. Vamos, vamos. Vamos. Vamos, vamos. Medusa de Inhumanos. Sí, aparece Thanos, es el jefe final. Bueno, creo que es el jefe final, aunque te enfrentarás con él previamente antes. Nosotros somos Inhumanos. Como ambos humanos y mutantes juntos nos han recordado de repetirnos. Estamos solos. Y, a pesar de que tus amigos puedan convencer al rey de otra manera... Por el motivo de mi hermana, escucharé lo que has venido a decir. Pero no lo garantizo más. Nosotros sabemos de estas estrellas. Y el hecho de que los traerías aquí, pone toda la suerte en la suerte. Esa época ha pasado desde el pasado. Hemos sido escuridados por humanos por décadas. Las escuriduras... No sé si eres tu amigo. ¿Qué es este? Hemos sido escurrid uh... ¿Has todo de Adalon se ha ido conmigo? ¿Vamos? ¡Atención! ¡Ah! ¡Para la radiación! 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 Vale, subimos también de nivel con motorista fantasma, nivel 28 ya, y yo creía que estaba muy checao... Pauro, debemos traerlo a la infirmaria al mismo tiempo. Si no tengamos ayuda a Gorgon rápido, no va a dar Es que de estos de Inhumans o Eternals o tal no he visto nada, ni sé nada del cómic ni nada. Ahí vas, chico grande. Esto debería de parar el dolor. Antes de saberlo, no sé nada. ¿Por qué desaparece a Thanos? Alguna especie de ámbito. Intriguante. No creo que tuvimos el placer, joven. ¿De qué? Muchos han. Viene de la colonia inhumana de Orlan, buscando Sanctuary. ¿Sanctuary? ¿De qué le digo? No de qué, pero de qué. ¿De quién? ¿De quién? ¿De quién? De Thanos. Por eso me parecía. ¿Y se llama Zeil? Gracias, Diego. No lo conocía. No lo conocía, no lo conocía, chicos. Vale, vamos a hablar con Zane directamente. Igual se aproxima al primer enfrentamiento contra Thanos. Yo creo que no va a ser el primero. La muerte engaña a Thanos con su hijo. No sabía de eso. ¿Eres alienígena como él o inhumano? Mi madre era inhumana. Mi madre era un humano de la ciudad perdida de Orlan. Después de que la Ordena Black ha decimado nuestro pueblo. Solo legendas. Y ninguno de ellos está bien. Si mi padre los quiere tan mal, entonces... esperamos que así. Hasta luego, tengo una pena. ¿Y este qué? ¿Ha sido dominado o algo? ¿Dónde estoy? ¿Dónde está seguro? No, no. ¿Dónde está seguro? No lo recuerdo ahora. Se ha roto la mente. ¿De nuevo? De Thanos hay trozos o cuatro líneas de cómic, ¿no? ¿Es una forma de hablar sobre el nuevo rey de los inhumanos? Máximus. La oveja negra, ¿eh? La oveja negra, ¿eh? ¿No es verdad? Vamos a coger esto. Vale. Hay que vencer a 27, así que... Tampoco vamos a... arreganarnos mucho la cabeza. Espero que me de la opción de... a ver... Estoy por dejarme perder para volver a subir a... a subir la dificultad. No sé si me salte de aquí. Si me dejo perder. La verdad. Vale. Vamos a hacer ya un ataque extremo. Y ya tomaremos. Hay 19 en una pelea con su hijo... ...teniendo a Jaime... ...poder del fénix. ¡Eh! ¡Ah! 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 ¿Qué? Vale. Teniendo a Jaime... ...el poder del fénix... ...todo por culpa de la muerte. Mmm. Mmm. Es hora de que alguien... ...con verdadera visión... ...parece el trono. No conozco, Diego. No conozco. No conozco, Diego. No conozco. A ver, vamos a ir rapidito. Los Inhumans son el más cercano a una familia que tengo ahora. No soy un luchador... ...pero creo que esta es mi batalla ahora. ¡Venid! 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 ¡Venid a por mí! ¡Que os voy a dar palpela! ¡Venid por tus sueños! ¡A ver! Enseguida nos vamos a enfrentar a él... ...así que... ...como está muy fácil... ...voy a guardar el... ...es que de hecho... ...no sé si dejarme ganar, tío. No quiero que os diga. Es que si ni me atacan... ...mira... ...mira... ...voy así... ...me quedo aquí... ...me quedo aquí... ¡Primer ataque! No, no puede ser, tío. Vamos a ponernos en dificultad normal. Primera vez que me enfrente a él... ...me voy a dejar ganar porque... ...como lo tuve que bajar para Dormammu... ...porque era inviable... ...como lo tuve. Venga... ...vámonos. Ahí está, Deathpool. Ese pulito que te es. Vale... Eh... 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 Pues nada... ...a aniquilar. Joder... Pues voy a ir a saco, eh. ¡Vale! Pues voy a ir a saco, eh. ¡Vale! 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 Voy a ir un poquito a saco. Es que mirad que rápido, eh. ¡Ah! ¡Fuck! y cuando ya damos un ataque extremo es que el 50% y no hemos alcanzado ni un ataque extremo que ya no los voy a utilizar, claramente ahí sí que me habías echado dañito un poquito a ver, venga 50% y ya vienen los ataques extremos ah mira, que soy bobo tonto y todos en una cúpula y yo aquí con Deadpool y por ahí danzando venga, solo le hago uno para producirlo ahora hago el combinado de todos mientras con Deadpool vamos a recuperarnos es que así es demasiado sencillo ya todo lo que me ha pasado New Cage sube de nivel aunque hay otro nivel de boss no, es verdad no, el marco no tenía más lindas es que ves, esos ataques me hubiesen matado vamos, un ataque extremo Ya, a tomar vientos. Fuera. Las cinemáticas son brutales. A mí me están encantando. ¿Qué puedo hacer para ti? Quizás. Pero si el Black Order está ahí procurando... ...teniendo... Bueno, cuando lo pongas así... Es nuestro mejor baza para triunfar. Si me gusta. Sin presiones. Este es el soldado de invierno. Un soldado de invierno. Una vez. Este es el soldado de invierno. Un soldado de invierno y luego Black Panther. Si alguien está escuchando ahí... Mi misión para infiltrar AIM fue un suceso. Al menos hasta que M.O.D.O.K. y su squad nerd... ...en alguna manera recuperaron una bonafide infinita. Estaba a esperar alrededor... ...y descubrí lo que planean hacer con ello. Así que abro mi cubierta... ...y tomé su roca. Estoy acercando a una locación segura... ...con una piedra en la mano. Pero no va a pasar mucho tiempo... ...para descubrir a dónde voy a ir. Y intentarlo de volver. Así que... Si puedes escuchar esto, Avengers... ...lajate a estas coordenadas... ...y despegue. Sería un malo de estar en el paradiso. Viene también Black Panther. Wakanda. Vamos. Estas son las coordenadas que Bucky ha transmitido. Entonces... ...¿Dónde está? Sí. Y luego... Ah, vale. Tenemos que salir. No se hundió ninguno, tío. Tenemos compañía. El objetivo debe seguir a Bucky aquí. ¡Venga! 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 A ver... Si vengo por aquí... Es a donde tengo que venir, así que... Vamos a ir por el otro lado. Tenemos una grieta... Ir... Por aquí... Es a donde tenemos que ir. Estaba con Iron Fest. Es un ambush. AIM MUST HAVE EXPECTED US. Vamos. Nivel 29 subimos a Deadpool, eh? Y el otro estaba nivel 36. Es que no me fastidieses. Es una ira ya... Brutal. Y me queda uno. AIM MUST HAVE EXPECTED US. Por el momento... Más problemas en venir. AIM no se pierde. Venga! Con un lanzallamas. Con un lanzallamas. TORN. Ah, no. Ah, no. TORMENTA! Ah, no. TORMENTA! Ah, no. No es TORMENTA. Ahora sería el momento... ... de empezar a orar. Sí, TORMENTA. Pero es DIOSA TORMENTA. ¡Mi fuerza orará sobre ti! Hay algo de vida por ahí. Vamos a matar a esto... Vamos a matar a estos listillos que están aquí escondidos. Los pesados hay que darles el ataque combinado, porque si no... 25, grande Iron... Ya, para lo que queda no vamos a gastar los ataques extremos, ¿no? Nos queda uno... ¿Dónde está? Aquí... La área está segura y no pudiéramos hacerlo sin ti, Ororo. ¡La tormenta está despejada! Vale. Vale. Nos dan moneditas, nos dan mierdecillas de estas, vale. Aquí hay algo que me pueda sorprender. No. El avión. Vale. Venga, vamos a ir por estos dos. Tengo el duele de los de arriba, eh. A los lanzallamitas. Vale. Uno de los de arriba. vamos a esos dos rojos aquí había dos heeeh hay un animal ¡Vamos! Vamos a donde tenemos que ir Eso La cogemos Aquí tenemos otro A plus iso morado Esto tenemos que irnos a darlo A la voz del día Estamos pinados Necesitamos disablar esos turrets Somos targets fáciles donde estamos Tenemos que encontrar un mejor Angle de ataque, a la vez ¿Puedes tocar? ¿Qué dices? ¿Qué tonto, chaval? Vamos a ver Con death pool Pues mira, que fácil Hola, Diver Cuidado, compañero A la vez Todos nuestros enemigos nos han ayudado con las posibilidades de sus propiedades. Vamos a poner el motorista fantasma. Este ya quedó aquí bloqueado. ¡Eh, eh, 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 eh! ¡No jodas! ¡Mirad, mirad qué bonito! ¡Mirad qué bonito! ¡Qué preciosidad! ¡Ata el extremo! ¡Buah! A nivel 30. Estamos subiendo de nivel lo que no está escrito, tío. A ver, por aquí no me dejo nada, ¿no? Vamos a coger esto que a ver si me da vida. ¡No me da vida! Vale. Continuamos por Wakanda adelante. A negro, Diver. A negro. Espero que todo siga así de bien. Vale. Iron Fist tiene ya... Mira, debería ser... Cool, Capitán América. Este tiene más abdominales de lo normal, ¿no? El Clow. Este. Tío, porque no lo conozco. ¡No! ¡Eso es un consejo de suerte! Pero si no escuchas, ¡puedo hacerle! Cool, Capitán América, Viuda Negra y... ¿cuál era el otro? Y eso será la última cosa que nunca escuchas. Y... ¿Y Halcón? No, Halcón no. Falcón no. Eh... Ojo de Halcón. Perdón. Suena como si una bomba de Gamma se cayó. En estas jungles, podría ser algo. ¡Puedes hablar la verdad! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene Black! ¡Pues este sí que me gustaría, eh! Porque al final de su estilo... L'Obezno. Y L'Obezno ya que se me da de atrás, tío. L'Obezno ya que se me da de atrás, tío. ¡Ese paracaídas! El paracaídas... El paracaídas... ¡Lo sabía! No hay manera de salir sin una lucha. Sabiendo a Bucky, será uno por los años. Vamos a utilizar ya de primera su... Esta, a ver qué es. Más ataques extremos como Nintendo. ¡Verdad! 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 Ya está, ¿no? ¡Wakanda, Wakandita! Aquí está el soldado de invierno. Porque ya hay uno ahí... Disparando... ¡Ah, no! Vamos a ir a por estos primero... Francotiradores, tío. Ahora llevan armas de francotirador. No me lo puedo, creo. Vale, ¿por aquí tenemos algo? Sí, tenemos algo... Un horbecito... Bueno, ahora ve... Una caja mágica que me da... Un ISO... Morado. Yo siempre he centrado en lo que tengo que centrarme, ¿eh? Vale, con Death Pool ya tenemos aquí... Esto, vamos a ir a esta zona de acá... ¡Wakanda forever! ¡Claro que sí! ¡Wakanda forever! ¡Claro que sí! Vamos a abrir esto... Ataque extremo... Que vamos a... Bastante simple, sencillo... Para toda la familia... No hay que abrir eso... Porque aún nos quedan diez aquí... Tranquilo... Tranquilo, bicho... ¡Vale! Vale... ¿De qué vas? ¡El zorro! A una mujer no se le pega, ¿eh? A una mujer no se le pega... A una mujer no se le pega... Nos quedan tres... Seguro hasta aquí... Que a una mujer no se le pega... Perra del infierno... ¡Vale, vale, vale! Vale, vale, vale... Hay que mover esto... O no... El panther... Los alimento se le da a nosotros... Esto nos da igual... Porque al final esta la matamos así... O no... No mate la torre, ¿eh? Oh, no van directos a las torres. No os voy a engañar. Pues nada. Vamos a hacer esto. Tenemos con Black Panther, pues nada. Oh, Wakanda. Oh, es que vaya tojinas pega ya de tres mil y pico, ¿eh? ¿Qué pasa? No se mueve. No se mueve. ¿Qué dices? ¿Un robot que es...? Venga, 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 un robot que es un...? AIM ha tomado control de las defensas de palacio. Tenemos que destruir los modulos de control. Una vez que los modulos de control estén destruidos, las defensas de Wakanda serán restauradas y la AIM serán destruidas. ¿Puedo moverlo? Me la voy a jugar, ¿eh? No puedo moverlo. Me lo destruye. Bueno, soy tonto. Vale, a ver, cambiamos la cámara. Vale. 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 Vale, vale, vale Destruye todo eso Y se cae Vale, estupendo Vale, vale, vale Vamos a recuperar a Liu Cage Punto de control Y ahí está el soldado de invierno Hola, Dorian Muchas gracias, Tick Gracias, compañero Tick, Tick, Tick Millones de reacciones Sí, tuve que bajar de nivel Pero sí, le vencí Joder, pero me costó lo que no está escrito Tuve que bajar de nivel porque si no era inviable, pero inviable totalmente Ay, perro Muchas gracias, Alberto Rosco, Dorian Vamos, vamos ¿Dónde está, tío? No le veo Ah, es que se va a teletransportar Vamos Vamos ¿Vamos a noquear? ¿Noquear? Vale A ver si se me da Callame Donde está allí Qué pena no tener ataque extremo Pesao, macho La lucha La lucha La lucha Son las andas sonoras estas Vamos, vamos, vamos Me ha hecho mucha pupa, ¿eh? Por Wakanda Vamos con Luke Y... qué rabia Vamos, vamos, vamos Vale, vamos con Deadpool Pero queda nada también Para conseguir el ataque extremo Tengo dos problemas En vez de Deadpool Y quizás Para violencia ¿En serio? ¿Y cómo te comunicaron eso? ¿Por mail? ¿O por aquí Buscán interno? Porque a mí sí que Hubo una vez Que me cerraron El... El canal Y el... Por así decirlo Me lo cerraron Pero fue porque un día Eh... Se me coló Música Vale Si, si Aparte Tú hablas genial A la gente A el público Tío No sé, tío A mí ya te digo Una vez Fue por música Pero... Me extraña, tío ¿Estás bien, Bucky? Claro, no está bien Un riesgo Porque cuando los rusos No... No... Estuve como dos o tres días De hecho Tengo una cuenta Una página creada Que es MiluGames2 Y... Y la crees Esos días Mientras tanto Pero... No, nada Pero lo que sea Estoy seguro Que no nos gustará Si no lo... Si sabes qué vídeos son Si te lo dicen Pues borralos Y ya está ¡Ambush! En serio No haces nada malo Pero... ¿Qué te dices, Bucky? No me preocupes No me preocupes Me he tomado La espalda rosa Si ustedes En Peekeeper No deberían haber No hay problema Pero si el cráneo rojo No la venciste ¡No, no! ¡Vale! Me gustaría Tener todos De un nivel Decente Para poder usar Los que salen Ahí en las Cinemáticas Tío Estamos Aproximando El trono Mis amigos Tenemos que encontrar a Mordok Y a Rehabilitador Antes de que Que pueda usar contra mi pueblo ¡Uy! Si esto me da mierda Decillas ¡Uy! Tenemos que proteger El palacio Y en turn El palacio Lo voy a proteger Te ¡Mira! Mi mando De Nintendo Se mueve Solo Hacia la izquierda ¡Pobre Wakanda! Y aquí Destrozan ¡Pobre Wakanda! ¡Pobre Wakanda! ¡Pobre Wakanda! ¡Pobre Wakanda! Sí, como en los que hay En... En... En el... Twitch Que últimamente La gente El otro día Estaba... Estaba en un directo Y estaban comentando Que a una chica Que normalmente Tiene 15 personas O algo así De repente Un día Por bots 3000 Y lo reportó La cuenta Y tal Pero ¿Qué puede ser Antes de eso? Me he perdido La historia Tío La historia Que te llamas La silla La silla Esta silla Tiene mucho poder ¡Tengo que tenerlos todos! Contra la nuestra De estas Tío ¡Pero yo estoy usando este mando! Y me pasa también con este mando Yo creo que es del software De... De Nintendo Tío Porque si no 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 lo entiendo Vamos a quitar a estas Lo primero de todo ¿Qué? 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 Vamos Ah Que me queda Alguna De estas O O Lo ve O Lo care Vale, debe de haber alguna más Vamos a hacer con todos El ataque a Scremor Vale, en nivel 30 también no cage Vale, aún me quedan bastantes, vamos a utilizar esto Vale, pero esto me quedan bastantes de vida ¿Y tienes...? ¿Lo compraste por internet? ¿Tienes la referencia de qué es lo que lo compraste? Pero es que este mando es medianamente nuevo, tío Y solo es en el vacio de izquierda, no lo entiendo Y en mandos de play estuve años sin limpiarlos medianamente a fondo No hay nada para que pueda romper... Vamos Sí, pero ¿viste lo de la demanda que ahora te arreglan los J.I.C.O.S. ¿Ratuitamente? Si este lo ponen, fuera algo será No hay nada para que pueda... Eh, eh, eh Salta Brutal Vamos a coger esto Un objeto raro Vale Continuemos con la historia Pues Tig, no sabía que tenías La La Nintendo Switch Me sorprendió ayer, la verdad Me mola saberlo Para ver si coincide algún juego que tengamos Y podamos hacer Algo juntos, tío También con esa Venga, tío A ver si me gusta A ver, no quiero dejarme ninguno Casi lo voy subiendo de nivel Gracias, Iker López Espero que no es nuevo en el canal Muchísimas gracias, compañero No hace falta esa vida Continuemos Vamos a ponernos aquí I am with you, my brother Hey, for your sins Venga Vamos a acabar con esto Rasca la rasca, eh Un saludito y gracias por compartir Riker Nivel 32 Nos quedan muy pocos, eh Por vencer Uh, si tenemos aquí otro Objeto raro Que se trata de un orbe de poder Vale, estupendo y maravilloso Vale Vale Aquí nos quedan un par Que van Descansamos así Pim pam, pim pam, pim pam Y ya está Lioch tiene ya un pie Horita tengo Mera de sobra De oritos De oritos De oritos De oritos De oritos Vamos Vamos De oritos De oritos De oritos De oritos Y ahí estamos, en el centro de todo Golpeamos ¡Venga, todos aquí! ¡Fasta! 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 No sé de dónde lo tengo que... ...disparar, pero vale ¡Fu! ¡Fu! ¡No hay más! ¡Cago en la más! ¡Fu! ¡Fu! ¡Cago en la mar, tío! ¡Sal de aquí! ¡Ahí estamos! Vale. Voy a centrarme yo en esto Hay que romper esto, así que... ¡Varemos! Una barrera, pero espera Hay que ir al otro lado también ¡Esperad! Y estas las tendremos que romper. No es bueno. Estas catacombs contienen muchas habitaciones como esto. Hemos mantenido nuestros arquitectos más preciados por centímetros. Si AIM no destruye esto, llamo Dibs. ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Su madre! Que me aniquila esto, eh. ¿Qué haces? ¿Qué dices? ¿Qué pinta? ¡Qué da! La cámara es lo peor del juego. Es que os... te vais a alterar, tío. Te vas a enterar de lo que va a lo que pasa, hijo de perra. ¡Su madre, chaval! A ver, ¿qué combinación tengo que hacer para esto? Eh... con Deadpool... Vale, vale, vale. Joder, la que me he dejado por ahí. Sabía yo que tenía que venir aquí. Sabía yo que tenía que venir aquí. Sabía yo. Recupárate, amiga. Vale, punto. Síl. Vale. Eh... con este sí eso, ¿no? Para... vale, da igual. Los polvos estos es que es para mejorar los ISO, entonces que a todo esto no le he dado ningún ISO a Black Panther. Esto... Mi deseo. Ahora, así lo harán. Y luego... el mundo. Los antiguos estaban antes de su tiempo, T'Challa. Gracias por mí, cuando te enviaste a encontrarlos. Este conocimiento no era pensado ser pervertido. No. La solito. Todo sea como un experimento. Tal vez te gustaría que te despediré mi camino. ¡Vamos, vamos, vamos! Ojita, que loco este. A sus propios compatriotas. Un apetizador. ¡Qué delicioso! ¿Quién es el siguiente? Es que no tengo, no tengo. Vamos. Durante Death Pool. Tío, es que me voy a acelerar con maldita izquierda por culpa del joystick. Vamos hacia Asako. Motorista fantasma. Voy a aturdirnos ya, en breve. Vamos ahí. Oh, perro. Vamos a coger algo de vida. Aquí nos recuperamos al 100%. Acabamos. Sacaba. Justing vamos. Bem. Vamos, vamos, vamos. Pues vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Deadpool! ¡Vente para acá! ¡Nivel 33 ya, tío! Joder, lo que hemos avanzado ¿Vamos que no lo bajamos en un pincho? ¡Vamos! Vale ¿Puede ser el último de esto, tío? Noqueado, aturdido Vale Uff Pues sí, has fallado La Necropolis es ahora su casa, como Wakanda es mi Y nos vamos proteger nuestras casas a cualquier costo ¿Qué? ¿En el nombre de la ciencia? No, no la ciencia, Mordok Al algo mucho más grande Mucho, mucho más grande Su majestad, si me lo puedo Sí, por supuesto No hay hombre para tener ese poder No hay ni un rey Las seis juntas, ¿eh? Este se parece un poco al de Star Trek, ¿eh? El Zen este parece de Star Trek Mucho potencial Sí, por supuesto Pero estoy empezando a entender Por qué mi padre Se trató de controlar las Cuerzas de Infinity Su poder es no pensamiento Para ahora, sí Pero me diría que no me hubiera Si me hubiera dicho que no me hubiera un poco Vale. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. There's only one hand on which they belong. The hand of Thanos. Obsidian. Cool obsidian. Supergiant. Evo me? Mm no. The Black Order. ¿Qué le pasa? He venido solo para tomar las piedras, pero si resistes, también vamos a tomar vuestras vidas. No escuches a él, todavía tenemos una oportunidad. Su voz... es un peligro para que te construya. Preparas tu cuerpo antes de hacerlo. Creo que es mejor conocernos a Deadpool. Avanzamos más rápido con Deadpool. Vamos a ver... Esta puerta no los mantiene durante mucho tiempo. Entonces estaremos y luchamos... hasta el final. ¿Qué es este lugar? Gracias a los ancianos de Wakanda. Las paredes de Necropolis no solo detallan la historia anciana, también nos dan una visión del futuro. Si es literalmente establecido en la piedra, entonces ¿cómo podemos cambiarlo? Si hay esperanza, siempre hay una oportunidad, hijo. Mira quién mira por aquí. Pero él no es tu hijo, ¿no es? No. No. No importa cómo lo intenta escoger, este es un aroma familiar. Este aroma de él. El olor de la muerte. El olor de la muerte. Escuché los señores de ti, Thayne. Mi maestro perdido. Escríbete su Camus going a Dios. El huato peutisonero de Jeep para ti. Escuché los he tomado. Esto todo a su lado se tigra el tiempo. Y le deja caer encima. Oye ye weilleue. Esto se complica. Como dije, hasta el final Espera Te viste aquí por las escuelas, no por sus vidas Thane, ¿qué eres? Puedes tomar las escuelas Y si necesitas una vida, después de mis Puedes tomar la vida, solo de ellos ¿Qué es eso? Thanos no muestra nada a los que oponen su voluntad. Thanos no está aquí. Su hijo está. Y aceptamos su oferta. ¡Tresuelo! ¡Esto no deberá estar! Quizás el niño está correcto. Las piedras son el verdadero premio. Con tanto poder en nuestra comandante, estos heros son nada más que fleas. Son menos que moscas. Pero si ya está escrito. Nuestros heros no es un honor que han ganado. Ellos merecen algo mucho peor. No puedo pelear para que se lo regalen así. Ok. Definitivamente estamos muertos esta vez. No. Sé este lugar malo, noble Verlaine. El orden negro nos ha abandonado al reino Asgardiano de los seres perdidos. ¡Bienvenido a los mortales mortales! Ok. Encuentro el modo de escapar de Hell. Lo voy a ir dejando por aquí, chicos. Lo voy a ir dejando por aquí. Espero que os haya gustado. Que os hayáis divertido. La verdad es que empezamos con el final del capítulo de ayer. Porque no había sido capaz de vencer a Dormammu. Pero bueno. Espero que os hayáis divertido. Que os hayáis entretenido. Que eso es lo que yo pretendo. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y aún más a vuestros enemigos. Espero veros pronto en el siguiente vídeo. ¡No me falléis!